El presidente electo de Venezuela, don Edmundo González Urrutia, ha abandonado su país y ha viajado a España. Ha hecho bien don Edmundo en alejarse de Venezuela. Yo hubiera preferido que don Edmundo se quedara en Caracas. Estoy como percibiendo un aire de preocupación y no es así. La señal que se da hoy día con Edmundo González Urrutia en Venezuela es que el presidente electo de Venezuela está bajo la protección de la Unión Europea. Si algo cambia, la salida de alguno, desde alguna perspectiva que puede incrementar el riesgo sobre mí, no lo sé. Pero en todo caso, yo he decidido permanecer en Venezuela y acompañar la lucha desde aquí, mientras que él lo hace desde afuera. De estas cosas que el régimen piensa que son debilidades, que son fracasos, estas vivencias y estas experiencias se convierten en trampolín para nuestros objetivos, nuestras luchas y nuestras metas más importantes. Tampoco lo hemos pasado tan mal. Nosotros respaldamos y entendemos el legítimo derecho de querer preservar su salud, su seguridad, la seguridad de su familia, su vida y su libertad. Todo hombre tiene derecho a retroceder, a rectificar. Yo hubiera preferido a Edmundo en Venezuela, pero hoy, después de que los hechos han pasado con Edmundo en España, yo digo, bueno, quizás va a ser mucho mejor para nosotros tener a un Edmundo en España con margen de maniobra y de movilización que tener a un Edmundo en Venezuela callado, intimidado, sin posibilidad de realizar ninguna acción. Pudo haber Edmundo González decidido salir del país de forma voluntaria porque era su sueño hecho realidad. Tomé la decisión de irme a España porque estoy pensando en Venezuela. Tomé la decisión de irme a España porque es lo mejor para Venezuela. ¿Cómo? ¿Este paquete siquiera te prestaste para ser el títere María Corina Machado? ¿Pa' qué te prestaste para eso? ¿Por qué te permitiste poner en una posición de ser nombrado presidente electo de Venezuela si no estabas dispuesto a hacer absolutamente nada por resguardar ese puesto? ¿Fue sorpresiva la salida de Edmundo González Urrutia de Venezuela? No. ¿Fue sorpresivo el destino? Tampoco. ¿Fue sorpresiva la forma? Menos. No hay nada nuevo en las formas de actuar de la oposición falsaria y prostitularia. Es incomprensible para mí como venezolano que se nos haya mentido porque hace exactamente cuatro días su abogado afirmaba que él no estaba vacilado en ninguna embajada y además decía que no se iba a ir de Venezuela. O sea, yo digo que el capitán no puede abandonar el barco. Nosotros miles de venezolanos estamos confiando en él. Si tú te vas a meter a este pedido a ser presidente de la república, guarda tu pela. Al final estos mamagüevos de verdad se llevan todos los créditos, la plata, la amnistía, la vaina y los huevones, los pendejos son los que murieron como siempre en la marcha peleando los votos. Lo que estamos viviendo no es un capítulo final de la historia. Lo que estamos viviendo es una historia que comenzamos a escribir todos. Basta de mentirle a la gente, no se le puede crear falsas expectativas. Esta promesa de que Edmundo González Urrutia salió a esto, que salió a recorrer el mundo, eso no va a ocurrir. Edmundo González Urrutia